...de los meses que le cobraron las fotocopias, porque aquí todo esto es prueba para mostrarlo ante los medios de comunicación. Y si eso ocurrió, ténganlo por seguro que el día 21 de agosto o 24 de agosto en la ciudad de Cartagena se le va a hacer un control político a la empresa eléctrica. Así que esos son los espacios necesarios que nosotros necesitamos. Y este martes voy a presentar una proposición a la Comisión Quinta para que venga al sur del departamento.